¡Suscríbete! ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Pedro! ¡Mirá quién vino! ¡Mir Granado! ¡Mir Granado! ¡Mir Granado! La semana pasada vino la madre aquí. Sí, mi hija. Mariano. ¡Mirla linda! ¿Cómo te vas a comer? Sí. No, este. ¡Opa! ¿Qué? Se comenta acá en el cuarto piso... No. ...que el hijo de Guillermina... ¡No, no! ¡No, no! Es una cortina de humo para tapar... No me estuja. Ah, es al aire. No me expongas. ¡Extensión! Bueno, no, yo estuve antes del astro, pero no, nada, no entré. Ajá. No entré. Y este, ¿sabés? No, pero aparte... ¡Uh! ¡Qué mal! Está saliendo con Paula ahora. ¡No! ¿Sí? Es un albostro. Ahí está. Ahí lo es como lo ves. Me vieron saliendo de la torre y piensan que... Ah, vale, pero nada que ver. No. Pite yo una pizza. Así como lo ves, agradable. ¡Comer una pizza! Hacer un pedido, entregar un pedido. Que había vendido internet, se iba a llevar un aparato que había vendido. Pero nada que ver, no es eso. Ah, no está el cine. Y con Guille, no, no, nada. Fue un chape, un chape fugaz. Ajá. Nada, básicamente. Bien. Pero sigo a hacer chistes muy lindos del restaurante. Sí. ¿Te gusta? ¿Le puedo pedir una mesa? Sí, cómo no. ¿Para dos? No, no, no. Para dos no. Para dos no. Me quiero sentar en una silla, señor. ¡Muy bien! ¡El tercero! ¡Los ricos! 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 ¡Los ricos!